¿Hablen? ¿Se ve o no se ve? Perfecto, perfecto. Vamos a hacer un repaso de dinámica lineal. Lo que sigue después de esto es dinámica circular. Y luego estamos haciendo las partes más importantes de física. Entonces, vamos a hacer un repaso de dinámica lineal. Estamos semana nueve. Semana nueve. Quinto y secundaria. ¿Correcto? Segundo bimestre, ¿no? Así que física. Así que iniciemos, pues. La física no es difícil, por si acaso. No es difícil, ¿ya? Antes de hacer el repaso de esto de acá, vamos con las fórmulas. Las fórmulas, ¿correcto? ¿Qué fórmulas, profesor? La siguiente, la que tú vas a ver en este momento. Mira. ¿Cómo se calcula la fuerza? ¿Qué multiplicas? ¿Masa por? ¿Masa por qué? Gravedad. ¿Masa por aceleración? Estamos en dinámica, ¿no? Entonces, el peso, el peso es cómo se calcula. Masa por gravedad. Ahí sí. Ahora, si tú quieres una fuerza de un sistema de partículas, colocas fuerza del sistema. Es igual masa de tu sistema por la aceleración de tu sistema, ¿no? Y ahí salen diversas ecuaciones, ¿no? Entonces, esta parte es el de entender, ¿correcto? ¿Me dejo entender? ¿Ya? Ahora, mira. La segunda ley de Newton. De Newton. Newton, Newton, Newton. ¿Ya? ¿A esa ley, cómo se le llama? ¿Ley de qué? ¿Ley de? A C Le Ya ¿Acelerar qué? Aceleración. Aceleración, pues chicos, aceleración. ¿Ya? Ahora, también recordar qué es DCL. ¿Qué es DCL? ¿Recuerdas? Diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Leslie Maybe Pérez Vázquez. Leslie. Muy bien, Leslie. Te felicito, ¿no? Diagrama De cuerpo Puse diagrama Falta más De cuerpo libre, ¿no? Entonces, las cosas a tener en claro en la sección de ejercicio. Profesor, ¿hay más? Bueno, está todo resumido casi. ¿Qué más? ¿Qué es una fuerza? Bueno, esas cosas complementarias, ¿no? Pero lo más importante está ahí en pantalla, ¿no? A ver, otra cosa más Que podemos colocar ahí Eh Verdad Ya ¿Qué pasa cuando una fuerza Es oblicua? ¿Tú cómo lo descompones, esa fuerza? De la siguiente forma ¿Ya? Lo descompones como FX ¿Ya? Y FX, ¿a qué es igual? ¿A F por qué? ¿Por? ¿Seno o coseno? Coseno 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 del ángulo, ¿no? Coseno del ángulo Cos ¿Correcto? Coseno del ángulo No te olvides de esa parte Esa parte, esa parte sí Tienes que estar presente en tu cabeza, ¿ya? De alfa Y F en la vertical ¿Cómo sería? ¿Seno o coseno? Ceno del ángulo Ceno del ángulo, ¿no? Muy bien, joven Muy bien Listo Con eso es suficiente No necesitamos más Hacer los ejercicios Así que empezamos Mira Ejercicio número uno Dice Un bloque jalado por un muchacho Produciéndose una velocidad de 5 metros por segundo En 10 segundos A partir del reposo O sea El bloque no se movía ¿Ya? Ahora Si la fuerza empleada es 50 newtons Te pide hallar la masa del bloque Yo pregunto ¿Por qué te dan la velocidad? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de darte la velocidad en un ejercicio? Para que tú puedas calcular ¿Qué cosa? Con la velocidad yo qué puedo calcular, ¿ah? O no calculo nada ¿Qué calculo? ¿No calculo nada? Dice que parte del reposo ¿Qué puedo calcular yo con esa velocidad? Sigo repitiendo ¿Distancia? ¿Para qué quiero decir distancia? No me sirve ¿Aceleración? Aceleración ¿Quién nos dijo? Creo que fue Mesa A ver, a ver, a ver Quiero ver Ortega Fue Ortega Fue Ortega Muy bien Ortega Muy bien Ortega Presente en la clase Se hace notar Muy bien Ortega Entonces, ¿tú qué haces? Aceleración Es igual a qué cosa? Velocidad final Menos la inicial ¿Cuánto es la inicial? Cero Cero pues Era cero Inición cero Entre Tu tiempo ¿Cuánto es tu tiempo? Diez ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso? Precálculo ¿Cuánto sale? Hay una respuesta Un medio, ¿no? Cero coma cinco Metros Por segundo Elevado al cuadrado Ya está Y entonces tienes todo Porque tienes la fuerza Ahora sí Calcula la masa Aplicando De la segunda De la segunda De la segunda Ley De Isaac Newton ¿No? ¿Qué haces? Fuerza es igual Masa Por aceleración ¿No? De frente Ya está Fuerza vale cincuenta ¿No? La masa No lo sé cuánto vale La aceleración vale cero coma cinco Y por favor ¿Cuánto vale M? Saquen M Jóvenes ¿Sale o no sale? Sale cien Muy bien Harold Mesa Muy bien Harold Mesa Sale cien pues Sale cien Cien kilogramos Porque es masa Cien KG Ahí está ¿Hay clave? Verifiquen ¿Hay o no hay clave? La D La D De dedo Ahí está Listo Ya está Ejercicio número dos Me gusta Produce el ejercicio dos Va a producir neuronas en tu cerebro Pues para que puedas pensar ¿No? Obviamente Empecemos Mira Lo leo yo ya Dice Hay la tensión en la cuerda Que une al coche De cuarenta y cinco kilogramos Mira De masa Con el bloque O sea la cuerda Ya une a ese bloque Correcto Con el coche El carro grandote El palo del carro Ahora Con el bloque De cinco kilogramos El coche Dice que pesa O sea el coche El carrito grande Pesa cuarenta y cinco Y el carrito chiquito Carrito chiquito El bloque Pesa cinco kilogramos Sabiendo que el coche O sea Sabiendo que el coche El coche se mueve Con una aceleración De cuatro metros por segundo Con esas cosas Te piden calcular a ti ¿Ya? Te piden calcular a ti La tensión Sacar mucho cuidado Por eso Este ejercicio Es Increíble Mira ¿Qué haces tú? Primero tienes que ver Voy a agrandar la imagen ¿Ya? Ya está Una vez que tú agrandas la imagen Bueno que yo agrando la imagen ¿No? Para que tú veas el ejercicio Pregunto yo Entre el bloque Y entre el bloque Y el coche Que viene a ser la La tabla más grande ¿Ya? ¿Qué surge Entre ellos dos? ¿Qué surge Entre ellos dos? ¿O no surge nada? ¿No surge nada? La presión normal Hay una normal Entre los dos pues Hay un contacto Cuando tú Te colocas En una superficie Plana O una superficie curva Hay un contacto Ese contacto Genera ¿Ya? Ese contacto genera Una fuerza de reacción O fuerza normal ¿Correcto? Se llama reacción O normal Entonces Entre ese bloquecito Y ese coche Que es la tabla más grande Hay una fuerza de contacto ¿Correcto? Profesor ¿Y dónde es? ¿Cómo es? Primero vas a graficar Tu peso El peso Para el bloque pequeñito ¿Cuánto valdría ese peso? Si dice que el bloque pequeño Tiene una masa de 5 kilos ¿Cuánto vale? ¿Ya? Vamos a poner O también es ciencia Científico Así saber eso No Es básico Ya está Entonces 50 va hacia abajo ¿No? Ahora Pregunto yo Mira ¿Cuánto vale el peso Del bloque grande? Vamos a poner Peso del bloque 450 De coche De coche De coche De carro pues ¿No? ¿Cuánto vale? 450 newton 450 newton ¿Sí o no? Este 450 ¿Hacia dónde va? ¿Hacia? Abajo Hacia abajo ¿Te das cuenta que va hacia abajo? Ahí está Va hacia abajo 450 hacia abajo ¿Correcto? Ahora Entre el bloque Entre el bloque Mira Entre el bloque Y el coche Hay una fuerza de reacción O sea El bloque Aplasta al coche Y el coche Le regresa Con la misma fuerza Eso que lo está aplastando Que va hacia arriba Ahí está ¿Ya? Vamos a poner Como son fuerzas diferentes Acá vamos a poner un color Acá diferente Acá vamos a poner un color Para ese 50 Un color Como naranja ¿Sí? Ya Y para esta Normal Vamos a poner Cambio de color Un color Azul ¿Ya? Entonces mira Eso va hacia arriba El detalle es que tú sepas ¿Ya? Ahora ¿Cuánto vale esto pues? ¿Eso cuánto vale? ¿O no tiene valor? ¿Hay o no hay valor para eso? ¿No sabes cuánto vale eso? ¿400 proveedor? Ahora mira Recuerda que está la cuerda ¿No? ¿Te fijas de la cuerda? La cuerda Está formando un An ¿Un qué? Un ángulo Un ángulo ¿No? ¿Sí o no? Entonces Se va a descomponer ¿No? La cuerda es tensión Ya Esa tensión la descompongo TX ¿Cuánto vale TX? ¿T por cuánto? ¿Seno o coseno? Por coseno de 60 Coseno de 60 Genial Mayve Genial Ya Me falta T Y T Y ¿Teno o coseno? Seno Seno de 60 Entonces mira X X va así ¿Ya? Vamos a poner un color Rojito Me falta saber cuánto vale T Y T Y Mira ¿Ya? T Y ¿Correcto? T Y Iría hacia arriba Así ¿Ya? Se pone un color Se pone un color Amarillo ¿Ya? Va hacia arriba Profesor Entonces ¿Qué fuerzas van hacia abajo? Si tú te fijas bien Mira Si tú te fijas bien De este sistema De este sistema Mira O sea La fuerza ¿Cuál sería la fuerza Que empujaría el coche? Pregunto yo ¿Por qué el coche se mueve? Internamente O sea Internamente Internamente El bloque Se está moviendo Pregunto ¿Internamente El bloque se mueve? O sea ¿Tú ves que el bloque se mueve? Te hablo del bloque Chiquitito ¿Se mueve? No, no se mueve Es como si estás en el carro En el carro Internamente Tú no te mueves Estás estático Pues Estás sentado en tu asiento ¿No? A menos que estés cambiando de asiento ¿No? Que es otra cosa Pues Eso no nos importa Pero estás sentado en tu asiento Fijo en tu asiento ¿Sí o no? ¿Correcto? El que se mueve Macroscópicamente Es el auto El microbus El tren No sé Eso es lo que se mueve Macroscópicamente Entonces ¿Cuál sería la fuerza Que empuja ¿Ya? Que empuja A todo este sistema ¿Cuál? ¿Cuál de las Fuerzas que tú visualizas Es la que empuja? Hay cuatro Hay cuatro fuerzas ¿Cuál es la que empuja? ¿Las verticales empujan? Repito ¿Las verticales empujan? No No pues O eso está saltando ¿Está saltando? ¿Está saltando Ese sistema? ¿Está saltando? No profesor No pues No se mueve En la vertical No hay movimiento vertical El movimiento Es horizontal Repito Mira ¿Cuál es la fuerza Que está empujando Ese sistema? La flecha roja Claro Muy bien ¿Quién dijo La flecha roja? Mesa Muy bien Mesa Muy bien Mesa O sea Todo este sistema Se está moviendo Por esta Porque yo voy a agrandarlo Acá Por esa Ahí Por esa se mueve No por la amarilla No por la naranja No por la de abajo No por la celeste Eso es internamente O sea Tú tienes que ver Eso en forma externa Estamos analizando también internamente Para dar las respuestas Pero externamente Se mueve por esa roja O sea La que causa El movimiento En la rojita Entonces Tú sabes que tu fuerza Es igual a tu masa Por tu aceleración ¿Quién es? El valor de la fuerza Sí La roja ¿Cuánto vale la roja? ¿Cuál es? ¿TX o TY? ¿Cuál de las dos es? ¿TX o TY? TX TX pues ¿Por qué tanto piensan? TX ¿Ya? Ya está ¿Cuánto vale la masa? La masa Suma las masas Pues Te pregunto ¿Esa rojita Mueve el bloque O mueve a todo el sistema? Esa roja Mueve al bloque O al todo el sistema Repito ¿Quién se mueve? ¿Todo O solamente el bloque? O vaya No pueden verlo El bloque Todo se mueve Todo Todo El bloque Y el coche Junto Es como si Yo pongo por ejemplo El carrito Y pongo el lapicero Y empieza a moverse Se mueven los dos Juntos ¿Me dejo entender? Entonces ¿Cuánto se diría la masa? Sumen la masa Pues sumen Tienen que sumar las masas Mueve a los dos ¿Cuánto vale la masa? Suman las masas Tratando los valores Súmanlos ¿Cuánto sale? Sumen pues ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuarenta y cinco Más cinco Cincuenta Ahí está pues cincuenta Listo ¿Cuánto vale la aceleración? Cuatro Cuatro Muy bien Profesor Pero yo veo que solamente está en el En el bloque chiquitito ¿Y el grande cómo se mueve? Desliza No pues Se está moviendo Porque algo lo está jalando ¿Por qué lo está jalando? Ya Entonces ahí Ya pues Resuelvan ¿Cuánto sería? T por cero punto cinco Igual ¿Cuánto es ¿Cuánto es cincuenta por cuatro? ¿Cuánto sale? Doscientos ¿No? ¿Cuánto vale T? Tensión ¿Cuánto sale la tensión? Cuatrocientos Cuatrocientos Pues no Profesor ¿Hay respuesta? Bueno No hay respuesta ¿Qué podemos hacer? ¿Ya? Ahora Si tú consideras solamente El de cinco kilos Sería veinte ¿Sí o no? Cinco por cuatro Veinte Por dos Cuarenta Profesor Hay cuarenta newtons O sea ¿Cómo cuarenta newtons? Mira, mira Razona Razona ¿Cómo cuarenta newtons? Newtons Te va a empujar Cuarenta y cinco kilos Es como yo Te peso Ochocientos newtons Me empuje Una fuerza De cincuenta newtons No me va a empujar nada No me va ni a arrastrar Porque yo Peso más Que la fuerza ¿Te das cuenta O no te das cuenta? A ver ¿Entiendes esa parte ¿Entiendes esa parte? Estoy preguntando ¿Entiendes eso O no entiendes? O no O no procesas Para yo explicarte de nuevo La fuerza Esta fuerza Que está empujando Tiene que ser más Que la suma De las masas Pues ¿Sí o no? Es cuatrocientos ¿No? Y acá Tú tienes Estos cinco Más cuarenta Más cuarenta y cinco Tú tienes cincuenta kilos O sea cincuenta por diez Tienes quinientos Newtons Que tienes que empujar O sea esta fuerza Debe ser más todavía ¿Me dejo entender? Para que se dé ese efecto De mover Tú para moverlo Tiene que ser más La fuerza tiene que ser mayor Al peso Si no ¿Cómo se mueve? ¿Cómo tú desplazas? ¿O cómo tú mueves algo Que pese cien kilos? ¿No? Que tengo no más de cien kilos Que sería cien Que sería mil newtons ¿Cómo lo mueves? ¿Con veinte newtons Lo vas a mover? ¿Cómo lo vas a mover Con veinte newtons? No se puede Porque sería Mil newtons de peso En contra No puedes tú Moverlo No se puede Acá Adiciona ese cuarenta Adición de cero Pues Ya está Cabe C Cuidado Cuidado No hagas Que este ejercicio Lo ponga en el examen Así Y te cambio En vez de sesenta Te pongo treinta y siete Y en vez de cuatro Te pongo tres Y en vez de cuarenta y cinco Te pongo treinta Y en vez de cinco Te pongo dos Y te pongo Calcule la tensión ¿No? O sea Tienes que tú Darte cuenta Ejercicio tres Dice Un cuerpo de cinco kilos ¿Ya? La masa Vale cinco kilos ¿Correcto? Cinco kilogramos ¿Ya? Está suspendido Del techo por un ascensor Que sube con una aceleración Mira La aceleración vale dos coma dos Hay la tensión de la cuerda Entonces mira Vamos a dar solamente Un solo dibujo ¿Ya? Esto Esto es esto El cuerpo ¿Ya? Dice que hay una tensión ¿Sí o no? Hay una cuerda ¿No? Entonces la tensión La tensión ¿A dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Si hay una cuerda Esa parte ya lo saben ustedes ¿Hacia dónde va La tensión jóvenes? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia arriba? Hacia arriba Muy bien Maybe Muy bien Hacia arriba Perfecto Ya Ahora el peso De ese cuerpo ¿Hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿El peso? Hacia abajo Hacia abajo Perfecto Maybe Perfecto Entonces Cambemos de color nada más Vamos a ponerlo acá Amarillo Y ahí lo dejamos ¿Ya? Entonces Ya tenemos Estas dos Estas dos de acá La tensión Y la fuerza de gravedad ¿No? Fuerza de gravedad ¿Cuánto vale el profesor? ¿No? O peso ¿Cuánto vale? Vale 50 newtons Que va hacia abajo ¿Correcto? Ahora mira Te dan a ti la aceleración Dice que el ascensor sube Con una aceleración De 2,2 Entonces Por la segunda ley De Newton Segunda Ley De Isaac Newton ¿Qué harías? ¿Cuál es la fuerza Que está empujando A ese sistema? ¿La tensión O la gravedad? Dice que la aceleración Va hacia arriba Sube Acelera con 2,2 Pregunto de nuevo ¿Cuál es la fuerza Que está empujando Eso hacia arriba? ¿Eso hacia arriba? ¿El peso? Que va hacia abajo O la tensión Que va hacia arriba La tensión La tensión Pues chico La tensión va hacia arriba Y dice que sube Con 2,2 Entonces Sería tensión Menos 50 ¿Te das cuenta? Estamos restando Tensión Que va hacia arriba Menos 50 Que va hacia abajo Igual Masa Masa vale 5 5 por 2,2 2,2 Tensión Menos 50 ¿Ya? Menos 50 ¿Cuánto sale ahí? 5 por 2,2 A ver Hagan ese cálculo Calculen 11 Ajá 11 Muy bien Sería 11 ¿Cuánto vale? Tu 61 ¿Cuánto? 61 61 61 newtons 61 newtons Ahí está Profesor ¿Hay otra Acotación ahí? No, pues no hay más ¿Qué vas a hacer? Ahí no hay clave ¿Ya? Ahí colocamos F No hay clave Sin clave No hay clave 61 newtons ¿Has visto que es simple? No hay nada difícil ¿No? Ejercicio número 4 Sobre un cuerpo De 5 kilogramos Inicialmente en reposo Actúa una fuerza Resultante de 20 newtons Mira En la fuerza resultante 20 newtons Entonces tú colocas Fuerza resultante 20 newtons No confundas con la reacción 20 newtons Ya está La masa es 5 kilos Te vas a confundir Masa es 5 kilogramos ¿Ya? 5 kg ¿Correcto? Ahora dice Calcule la distancia recorrida Al cabo de los 10 segundos De su movimiento Dice que está en reposo O sea, su velocidad inicial Es cero ¿Ya? ¿Correcto? Entonces Están pidiendo Que calcules La distancia Por eso está en el tiempo Pero De la segunda ley De Newton De la segunda Ley de Isaac ¿No? De Newton Isaac Newton ¿Tú qué calculas? La fuerza resultante Tú sabes que es igual A tu masa Por tu aceleración ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí está Eso tú ya lo sabes Es la formulita No hay más fórmula ¿No? Entonces mira Fuerza resultante Vale 20 Masa vale 5 ¿Cuánto sale Tu aceleración? Dime ¿Cuánto vale A? 4 4 Muy bien Muy bien Muy bien Vale 4 Ya está Digitándola ahí 4 4 metros Por segundo Al cuadrado Perfecto Entonces ya tengo Mi aceleración Mira Tengo aceleración Tengo velocidad inicial Tengo tiempo Distancia ¿Cómo calculo mi distancia? Velocidad inicial Por tiempo Más o menos Dice que parte del reposo Más o menos Hable ¿Qué cosa coloca? Más o menos Estoy esperando ¿Coloco más o coloco menos? ¿O no coloco nada? Vaya ¿Es más o menos? Parte del reposo Jóvenes ¿Qué coloco? Más 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 Está acelerando Más Aceleración Por tiempo Elevado al cuadrado Elevado al cuadrado Y todo eso Dividido entre 2 Ya está A su reemplazo Estamos aplicando MRU Velocidad inicial es 0 Sería aceleración Que es 4 Entre 2 2 Por tu Por tu Tiempo Que es 10 Por 10 ¿Cuánto sale eso? Hagan el cálculo ¿Cuánto voy a esperar? ¿Una hora? 200 200 metros ¿Hay respuesta? La C Ahora sí salió respuesta Ahora sí hay respuesta Ahí puedes ver Verificarlo Listo Ejercicio 5 Dice El sistema se abandona En la posición Mostrada Ahí es la aceleración De los bloques De masas iguales Genial Mira Me voy a concentrar Solamente en En esta parte Mira En esto Ahí Me voy a concentrar Ahí Porque ahí está todo ¿Ya? Mira Si dice que se abandona Ese sistema O sea Abandonar Significa Dejarlo en libertad ¿Ya? Pregunto yo ¿Eso Se mueve hacia abajo O se mueve hacia arriba? ¿Quién puede analizar? ¿Se mueve hacia abajo O hacia arriba? ¿O no se mueve? ¿Se mueve hacia arriba? ¿Se mueve hacia arriba? ¿Qué? O sea ¿Eso sube? ¿Hacia abajo? ¿Por qué hacia abajo? Porque ¿Se bajó eso? ¿O por qué? Está en equilibrio Profesor Claro Ahí está en equilibrio Pero dice que se abandona Yo pregunto ¿Hacia dónde va? ¿Vas? ¿Cae? ¿Cae? ¿Por dónde cae? ¿O sube? No entiendo A ver ¿Cómo sería Lo correcto? Física Mira Física La clave Es que razones Nada más Punto Lo demás es fórmulas Fórmulas lo sabe Hasta algún perrito Lo sabe El razonamiento Es diferente Si no razonas No vas a hacer Ningún ejercicio ¿Cae o sube? No entiendo No se queda ahí Estático Está en equilibrio Obviamente Pero dice Que se abandona Si tú te das cuenta Mira Si tú te das cuenta Si tú analizas Razonas Usas Tu mente Aquí En el otro bloque Ya Hay un contacto ¿Correcto? O sea Hay algo que no quiere Que esté ahí Pegado ¿No? Pero este bloque Lo aplasta Entonces Aquí Hay más que todo Más equilibrio Que aquí ¿Me dejo entender? Porque acá No hay algo Que esté en contacto Que dificulte eso ¿Correcto? Entonces Aquí Lo que hay Es una fuerza De Grave ¿Grave qué? Gravedad Gravedad Que va hacia abajo Pues Vamos a poner un color Color celeste De esperanza ¿Ya? Ahora Como esta parte Ha estado en equilibrio Al inicio Al inicio Te hablo Antes de que se abandone Hay una tensión Que va hacia arriba Mira Fíjate ¿Ya? Pregunto yo ¿La tensión Con ese peso ¿Cómo son? En el equilibrio ¿Cómo son? A ver Tensión con peso ¿Cómo son? En el equilibrio ¿Cómo son? Iguales Pues chicos Iguales ¿Cuánto vale profesor? Bueno Como es el bloque De abajo Y no me dan masa Asume una masa Pues Lo ideal es que Asumas una masa M M por G Sería M Te hablo para la parte de acá Que yo he encerrado Ahora Si tú te fijas Es la misma cuerda ¿Cómo es la misma cuerda? Está aquí También Bien Y esta cuerda Es la que impulsa Es la que impulsa Mira Al otro bloquecito ¿Te das cuenta? ¿Te fijas o no te fijas? Mira ¿Ya? Ahora Si tú te das cuenta Acá hay una Acá hay un ángulo ¿Sí o no? ¿Correcto? Ese ángulo ¿Ya? No te olvides Que acá también hay otra fuerza de gravedad Mira Ahora sí Analizamos la otra cosa Por acá ¿Ya? Vamos a analizar por ahí ¿Ya? Entonces Aquí hay otra fuerza de gravedad ¿Correcto? Que también vale 10M ¿Ya? Esa fuerza de gravedad Se descompone Se descompone en dos En una Así Mira No así no Es para el otro lado Pues Una así Ahora sí Esta de acá Y una vertical Así Te estás guiando ¿Ya? Ahora sí lo guardas De ese tamañito ¿Ya? Vamos a cambiarle color A todo ¿Ya? Vamos a ponerle color Esto Amarillo acá Ya no hay amarillo Acá vamos a poner un color A ver ¿Qué color? Verde ¿Ya? Y esta para que no sea acumulada Otra Vamos a poner un color Rojo Entonces mira Ya tengo yo mi sistema ¿Ya? Entonces Si tú te das cuenta ¿Ya? Si tú te das cuenta ¿Correcto? Mira, 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 mira Esta amarilla ¿Cuánto vale? ¿Ya? Vamos a llamarle Fuerza de gravedad ¿Ya? FG X Porque está en la parte horizontal Pues, ¿no? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? ¿El ángulo cuánto vale? ¿Ah? Si tú prolongas esto Mira, prolonga, 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 prolonga ¿Ya? Llega hasta ahí ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cierto o no cierto, jóvenes? Estoy preguntando ¿Cierto o no cierto? Sí, profesor Claro, pues Cuando llegas hasta abajo Va a ser 90 grados ¿Ya? Aquí va a ser 90 grados Mira Este ejercicio te lo voy a poner también O sea Te Tengo Yo te voy a Colocar los ejercicios que yo resuelvo ¿Ya? Entonces acá es 90 grados ¿Cuánto vale el otro ángulo? Que queda 60 60 60 Ahí está Tiene 60 grados Ese 60 Pasa por opuesto Por el vértice Aquí, aquí, aquí Ahí tienes tú ya 60 grados aquí ¿Te das cuenta? Entonces, dime cuánto vale la amarilla, pues Vale 10M ¿Por qué 10M? Porque la masa es la misma que el otro bloque, pues M por G 10M por cuánto? ¿Coseno o coseno? Coseno Coseno de 60 Genial Coseno de 60 ¿Y eso cuánto sale? Operando esa parte 5 5 ¿5 qué? 5M 5M ¿Ya? Ahora mira Ya tenemos O sea Hay un error acá ¿Sabes cuál ha sido el error? Esta parte de acá Ya, esto está bien Perfecto Entonces Si tú te das cuenta Este es el valor de la tensión ¿No? Ese valor de ahí Es el valor de la fuerza De tensión ¿Ya? Ahora Si tú te das cuenta Este valor de la fuerza de tensión Es el del otro lado ¿Sí o no? O sea Es el que está acá ¿No? Mira El que lo voy a mover El que lo voy a agrandar ¿Sí o no? ¿Cierto? Es la misma tensión Es la misma cuerda, pues Sí ¿Correcto? Ahora En el equilibrio En el equilibrio Eran iguales O sea Esta de abajo Esta de abajo ¿Cuánto valía? En el equilibrio Te hablo En el equilibrio ¿Cuánto valía la de abajo? Lo mismo que Ft Pues no Lo mismo Esta es fuerza de gravedad Por si acaso Esta es fuerza de gravedad Ya De ella De ella Pero en el equilibrio Ya Esa Tiene que equilibrarse, pues Ahí está Te fijas Te guías Esta de acá Que yo la he puesto hacia abajo También vale 5M 5M vale ¿Correcto? Entonces dime ¿Cuántas fuerzas Van hacia abajo? O sea Vamos Esto lo voy a quitar ya Analizamos todo esto Mira Bueno No se puede hacer así Voy a hacerlo así Ojalá que no se Ojalá que no se cierre A ver Ahora sí Ya Analízame las fuerzas externas ¿Cuáles son las fuerzas Que salen De ese sistema? Que van hacia afuera ¿Cuáles son? La de gravedad Y la Tensión ¿No? Que se equilibra Con la de abajo ¿Cierto? Ya ¿Cuánto vale todo eso? O sea Fuerza Del sistema ¿Cuánto sería? Súmalas pues Súmalas de azul Con esa fuerza Que va hacia abajo Que es igual a la tensión ¿Cuánto sería? Suma ¿Cuánto sale? A ver Sumen ¿Hay respuesta? No A ver En la suma Súmalas de azul Con la fuerza Que va hacia abajo Que se equilibra Con la tensión Que es 5M ¿Cuánto sale? Tu suma sale 15M Pues jóvenes 15M Porque 10 Es la fuerza de gravedad Que va hacia abajo O sea Esa De ese bloque Que va hacia abajo ¿No? Entonces tú Aquí tienes 15M ¿Cierto? Ahora ¿Cuánto vale tu masa De tu sistema? ¿Cuánto vale Masa del sistema? ¿Cuánto vale La masa del sistema? Son dos Son dos bloques iguales Y la masa Hemos considerado M ¿Cuánto vale La masa del sistema? Suma pues las M ¿Cuánto sale? Sumen las M ¿No pueden sumar Letras? ¿Cuánto vale La suma de las masas? Estoy esperando Consideren Los dos bloques iguales Estamos considerando Desde hace rato ¿Cuánto vale? ¿Vale? ¿Cuánto vale? Vale 2M Tienes 15M Y 2M Entonces aplica La segunda ley Ley de Newton Por la segunda ¿Ya? Por la segunda Ley De Newton De Isaac ¿Ya? Newton ¿Correcto? Newton Listo Ya está Te piden la aceleración ¿Aceleración es igual a qué cosa? A fuerza de tu sistema Sobre masa de tu sistema ¿Ya? Profesor ¿Qué hago ahora? Divide pues ¿Cuánto es la división? A ver Dividan ¿Cuánto sale? Tampoco lo pueden 7,5 7,5 7,5 Profesor No hay clave ¿Cómo que no hay clave? ¿Cómo que no hay clave? ¿Qué me estás diciendo? A ver Si tú Te das cuenta ¿Ya? Las fuerzas internas Internas ¿Cuáles son internas? Interno es lo que está dentro De tu sistema Interno sería tensión Interno sería Gravedad de acá Y la otra gravedad interna Externo es Lo que sale de tu sistema Que sería Esta tensión Que se equilibra con la otra Cuando estaba en equilibrio Entonces Aquí ¿Qué pasó? ¿Hay o no hay error? Pregunto yo ¿Hay o no hay error, jóvenes? Pregunto yo Hay error, pues Me estoy equivocando, Adrede Y cae redondo ¿Por qué? Porque la fuerza De tu sistema Solamente sería Esta de acá Esta de la gravedad Es interna ¿Ya? Esta gravedad Que tú ves aquí ¿Correcto? Es una fuerza interna Está dentro Dentro de Dentro de tu sistema Esta de acá Si sale de tu sistema O sea Aquí es 5M Nada más Cuidado Cuidado Este ejercicio Viene fijo Ejercicio fijo Este ejercicio Fijo Vamos a ver si lo van a resolver Pues Te voy a cambiar los datos Te voy a cambiar todo Por si acaso O sea Tienes el mismo ejercicio Pero cambiado ¿Ya? Así que si no has entrado a clase Bueno No sé qué examen vas a dar No sé cómo aprobarás ¿Ya? Entonces Al ojo Ahora sí Puedes dividir Ahora sí ¿Cuánto sale? Dividan Sale 2,5 ¿Hay o no hay clave? La La Listo Cuidado Cuidado que consideres Gravedad como fuerza externa Porque meterías la pata O sea Error Error ¿Ya? Listo Ahí me detengo yo Ahí me detengo Quiero hacer uno más Quiero hacer el de acá El de acá Para estar contento Y ustedes hagan uno De nota 20 19 no ¿Ya? Para poder terminar A ver Termino yo Voy a hacer ejercicios ahí ¿Ya? El ejercicio dice Calcule la aceleración del péndulo mostrado Un péndulo es una esferita Unida a una cuerda Entonces te piden que calcule la aceleración Entonces para que tú calcule la aceleración ¿No? Tú sabes que la fuerza de gravedad ¿Hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Ya Acá rápido chicos Hacia abajo Perfecto La tensión Va inclinado ¿Sí o no? ¿Te fijas? Ahora Esto está en equilibrio Aquí está El péndulo está tal El péndulo está tal como está ¿Sí o no? Ahora Si te das cuenta ¿A quién tú descompones? ¿A la tensión O a la fuerza de gravedad? Rápido 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 La hora me gana No van a hacer ningún ejercicio A la tensión A la tensión ¿No? Esta tensión de acá ¿Correcto? Y la tensión Que va hacia arriba Ahí está ¿Correcto? Ya no me da tiempo Para cambiar los colores Así que Porque no me da tiempo Para resolver Mira Dime cuánto vale Tensión en X Rápido ¿Y cuánto vale Tensión en Y Para terminar ese ejercicio? Básico Tensión en X El ángulo No lo sé Es alfa ¿Cuánto sería? T por seno O por coseno T por coseno No, no, no ¿Cómo que coseno? Cuidado El ángulo Está apuntando El ángulo Está Hacia abajo Mucho depende Del ángulo De la posición del ángulo Ahí no es coseno Ahí es seno Tensión por el seno O sea Tengan mucho cuidado Del ángulo Alfa Ahí está El otro El último Seno, coseno Cos Coseno Pues jóvenes Coseno Más rápido Chicos Listo Ya está Tengo ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad Va hacia abajo Entonces La fuerza de gravedad Se equilibra Con la tensión Que va hacia arriba O sea Fuerza de gravedad Se equilibra Con la tensión Que va hacia arriba Con T Coseno Voy a copiarlo De una vez Para no estar digitando Se equilibra con eso ¿Ya? Ahí está Lo equilibré ¿Cuánto vale la fuerza de gravedad Profesor? Vale M por G ¿Correcto? Mira, entonces Se borró Mi dibujo No, igual Igual lo voy a hacer así Pues ¿No? A ver, creo que está por acá No sé No sé por qué El dibujo se ha ido Para acá Ahí está Entonces mira Se sigue yendo Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Y ahora sí Entonces mira Eso vale M por G ¿Sí o no? Ya, listo Listo, 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 listo Tienes casi todo ¿Por qué? ¿Qué edad te dan? Mira Te dicen Alfa vale 37 grados Ya salió Ya salió Ya salió Tienes todo Tienes todo Tienes todo ¿Por qué? Porque aplica Segunda ley de Newton Pues aplicando Segunda Segunda Ley De Isaac Isaac es con doble A creo Sí Isaac Newton Aplica Segunda ley De Newton ¿Ya? Entonces tú sabes Que la fuerza resultante Es tu masa Por tu aceleración Pregunto yo ¿Cuál es la fuerza Que está empujando El carro? Empuja La tensión Que va hacia arriba O el peso Que va hacia abajo O esta que va En forma horizontal ¿Quién empuja? Repito de nuevo ¿Quién empuja? La tensión Que va hacia arriba El peso Que va hacia abajo O la fuerza Esta Que estoy cambiándolo De color celeste Que también es tensión ¿Quién empuja? Es lo único Que nos falta Y terminamos Tx Tx Sí Por fin Entonces Tx ¿Ya? Sería T por seno Lo voy a copiar Lo copio de acá T por seno T por seno T por seno Ahí está T por seno ¿Correcto? Igual a tu masa Igual a tu masa Por tu aceleración ¿Sí o no? Mira Ahora Tú tienes Tú tienes Tú tienes ¿Ya? Tú tienes Igual a tu masa Por tu aceleración ¿Sí o no? Ahora tú tienes Otra ecuación ¿Sí o no? Tienes T Por coseno De alfa Lo voy a sacar de acá Tienes T por coseno De alfa Mira, mira, mira Ahí lo voy a colocar ¿Ya? ¿Sí o no? Lo que vas a hacer Es dividir Divide a la par Divide esto Entre esto O sea Divide uno Por el otro O sea Entre T Va Seno Entre coseno Tangente Tangente de qué profesor Tangente de alfa ¿Me dejo entender? M con M se va Que haría A Dividido entre G ¿Cuánto vale la tangente De treinta y siete grados? ¿A? ¿Cuatro quintos O tres quintos? Tangente de treinta y siete grados Jóvenes ¿Cuatro quintos O tres quintos? Tres cuartos Tres cuartos Tres cuartos Yo dije cuatro quintos Tres cuartos Genial Genial Es igual a tu A Dividido Entre G G recuerda que es diez ¿Ya? Al ojo ¿Cuánto sale el valor de G? A ver Tres cuartos Tres cuartos Es cero coma setenta y cinco Sería cero punto setenta y cinco Por diez ¿Cuánto sale? Siete coma cinco Sí Salió Genial Te borró también la figura Siete coma cinco metros Por segundo Elevado al cuadrado Y esa También te va a venir en el examen Te lo pongo Mira Lo que voy a hacer yo Es que Es colocarte esto Es colocar En una pregunta Dos ejercicios De un Tema de física O tres ejercicios En la pregunta dos Dos ejercicios En la pregunta tres Dos ejercicios En la pregunta cuatro Dos ejercicios Cada uno valdrá dos Dos puntos pues Dos más dos Cuatro Ahí está Si son tres Uno vale uno Otro vale dos Otro vale uno Ahí tienes cuatro puntos Así va a ser Me dejo entender Entonces este ejercicio También te viene La clave ¿Cuál es? A, B, C o D Para terminar Ya no me dejan Dejar ese ejercicio ¿Qué clave sale? A, B, C o D La E La E pues Ahí está ¿Te das cuenta? Ese ejercicio También te viene en el examen Listo chicos Yo ya me voy Nos vemos el día Lunes Chao Cuídense Ustedes van a hacer lo siguiente Ya van a hacer la siete La ocho Y la nueve Lo van a terminar Terminan todo esa parte Listo chicos Nos vemos Cuídense Chao, chao, chao Me paso a retirar Chao Cuídense chicos Nos vemos Hasta la semana Estudien Ahora sí me voy